Hoy en Resgatoys, un review del Playmobil 5615 a petición de una seguidora del canal. Amigas y miembros de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video. Los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de los 3 nuevos videos que se publican cada semana. También los invito a visitar a Resgatoys en Instagram para que disfruten de las galerías que están publicadas. Recuerden que todos los días hay publicaciones en Instagram. Entonces vamos a hacer el review de esta pieza. Si no han visto el video donde se hace el unboxing y el armado de esta pieza, se los voy a poner aquí en la parte superior. La referencia 5615 es una camioneta, una pick-up, que tiene características bastante interesantes. Lo primero que tiene un área de carga, que vamos a encontrar aquí. Una puerta abatible. Aquí está el área de las salpicaderas. Tiene estas dos secciones, estas dos barras. Pero una característica muy importante que ustedes van a ver cuando vean el video que les comenté, es la simplicidad de armado. Es uno de los vehículos más sencillos de armar de Playmobil con estas dimensiones. Como detalles, podemos observar en la parte posterior el acristalado de las luces traseras o las calaveras, que así las conocemos en México. Tenemos el portaplaca, donde viene la placa con SPM de Playmobil 14, que es el año donde sale en catálogo y la referencia 5615. En el costado, vamos a encontrar la referencia, además de estas cantoneras y este ensanchado de la carrocería, para hacerlo ver más robusto, estas enormes llantas y sus rines. En la parte frontal, vamos a encontrar los faros, totalmente como un diseño de alta descarga. Vamos a encontrar la parrilla, en donde no hay ningún anagrama, haciendo referencia a algún tipo de modelo o incluso la leyenda de Playmobil. Espacio para los faros de niebla. Nuevamente la placa, esta sección de la placa se puede desmontar, como lo van a poder ver en el otro video. El cofre, el capo, con estas enervaduras, para darle ese tinte más robusto. Y en el costado izquierdo, vamos a encontrar el tapón de combustible. La parte superior es muy sencilla de desmontar. Dentro de la cabina vamos a encontrar el volante, que la parte inferior está incompleta, para que el personaje pueda colocar las piernas. Tiene su palanca de cambios, una consola con espacio para poner objetos y una especie de consola con pantalla. No se ven ninguna clase de relojes, medidores, indicadores. En el interior tenemos espacio para cuatro figuras. Y algo que está interesante es la configuración, que la puerta trasera tiene esta pequeña sección, para darle mayor rigidez al vehículo. Todas las figuras caben perfectamente. Tienen estos espacios para los pies. Y lo podemos poner. En la parte frontal, el conductor tiene espacios debajo del volante, para poder colocar la figura. La figura que viene es esta, donde el cabello no tiene la forma de fijarle algún casco o algún sombrero. Trae una chamarra. Está bonita la figura. Se le ve el cinturón y su calzado deportivo blanco. Está muy bonita la figura también. Para colocarlo, pues, lo ponemos así. Y sin problemas puede sujetar el volante, una vez que hacemos un poco de presión en los brazos. En la parte posterior, encontramos el escape. Vamos a girarla para que la aprecien en su totalidad. Las llantas. Las llantas. Las llantas tienen una configuración. Espero que les haya gustado este review y a la seguidora del canal que nos lo pidió. Bueno, esperemos que le haya gustado y a su niño que se habían quedado con el interés de ver este vehículo totalmente ensamblado. Este vehículo, bueno, lo he visto que un gran saludo a la seguidora del canal que pidió este review y también a su hijo porque ambos tenían el interés de ver el review de esta camioneta. Es una camioneta muy bonita por la cantidad de figuras que puede llevar y por tener un área de carga. Está bastante bien logrado este vehículo, esta camioneta. Amigas y amigos, gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención. Apóyenme con sus likes. Suscríbanse. Y nos vemos aquí muy pronto. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta luego. Gracias.